Y sean todos bienvenidos una vez más a Mister Deportes. Como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias, 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 gracias. Primero adiós, antes que cada cosa y luego cada uno de ustedes que nos escuchan a través de CDN Radio, 92.5 para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, 89.7 para la Región Norte y 89.9 en Punta Cana. ¡Ay, cuántos quisiéramos estar ahí ahora! Pero no, usted solamente puede irse a Punta Cana si allá le toca ejercer su derecho al voto. Los que nos están viendo en CDN Radio.com.do entienden con la seriedad que lo decimos. Si usted tiene que ejercer su derecho al voto porque su cédula dice que usted vota en Punta Cana, ya debe estar allá. Desde hoy ya tiene que estar ahí. Porque todos debemos ejercer el derecho al voto. Y miren que la Junta no se anunció aquí. Pero es un deber. Es un deber. Sí, sí, que me perdonen la gente de la Junta. No, van a decir, ahí está Franco con el chisme. Es un deber de todos nosotros votar mañana. Ejercer nuestra voz. Determinar a quién nosotros los dominicanos queremos para el próximo cuatrenio. Y como decíamos ayer en nuestra columna del periódico El Caribe, que si me permiten aquí los compañeros, hasta me atrevo a leerla más adelante. Los deportistas también votamos. Los deportistas también votamos. Óiganlo, allá me están escribiendo. Los deportistas también tienen... Yo digo que debe ser un error involuntario, ¿verdad? Porque no es de estos políticos de esta generación. Yo lo he visto desde mi infancia. Y miren que cuando el presidente Balaguer perdió en el año 78, ya yo estaba ahí. Ya yo tenía 10 años, ¿verdad? Y nunca yo he escuchado, nunca, ni a los políticos de ayer, ni a los políticos de hoy, hablarle a los deportistas en discursos de campaña. Eso es lo que yo digo en mi columna del día de ayer. Nunca, ¿eh? Puedo estar equivocado. Puede que me diga alguien, no, pero tú sabes que... Discúlzame de nuevo. No, 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 momento, momento. Están todos trabajando en bien del deporte sobre la base de un equipo de trabajo. Delegan eso. Allí está Jay Payano, aquí está el ministro Camacho, allí está Alberto, por allá anda Soterio Ramírez. Todos tienen un equipo de trabajo. Yo no digo que no. Yo no digo que no se trabaje por el deporte. Pero, extrañamente, y yo no lo he visto nunca, un candidato en un discurso de campaña le habla a los deportistas. Pero ya, vamos a... Cog esto muy en serio. Vamos a arrancar hablando de baloncesto, porque eso es lo que la gente quiere. Hablemos de ese partidazo que en el día de ayer gana Indiana Pacers y obliga un séptimo juego frente a los New York Knicks. ¡Miguel Rivera, el contralor! Buenos días, buenos días, Fran. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de esta CDN Radio y que también nos están viendo a través de cdnradio.com.do para todo Santo Domingo, República Dominicana y todos los países aledaños. Y en la web para el mundo entero. CDN Radio.com.do Ahí te están viendo la boinita que tiene tu compañero, la gorra que tienes tú y los audífonos que tengo yo. Todos tenemos algo en la cabeza. Pero háblame de Indiana. Pero antes de... No, te voy a hablar en clave. Dos, siete. Dos, siete. Sí. Eso es catorce. Algo parecido, pero no. Dos juegos siete, señores. Sí. Dos juegos siete. Dos juegos de Indiana, después vamos a caer ahí. ¡Wow! Mira, tú no has saludado a Kianzy Monterio, Alexis Rojas. A Kianzy, mi hermano Kianzy, que ya está de este lado. ¿Cómo sí? Cuidado. Sí. Cuidado con lo que tú dices. Eso se interpreta de muchas maneras. No, no. Está de este lado en el sentido de que estuvo enfermo. Y menos ahora en política. ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Hola, Kianzy, qué bueno que estás con nosotros. Pero Kianzy nunca dejó de venir. Sí, Kianzy. ¿Y un poco tú te diciendo que estás? No, Kianzy estuvo enfermito. Ah, bueno. Y nos estuvo preocupando ahí un ratito. No digas eso, que si la mamá está yendo, va a pensar que le pasó a los muchachos. No, 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 no. Pero tenemos que hablar de ese juego siete, que los que sí estaban preocupados son por los lados de Nueva York. Esa gente me parece que le iba a dar un infarto al miocardio. La noche de ayer, con ese partido que tuvo el equipo de Indiana, no sé si es coincidencia, no sé si los planetas se alinean, pero se vio igual que el otro partido donde se forzó un siete, donde el equipo que estaba entre la espada y la pared, le salía todo bien, la defensa como mágicamente apareció nuevamente, apareció la ofensiva. Yo decía en revista deportiva el día de ayer que el equipo de Indiana Pacers necesitaba que su estrella, Tyrese Halliburton, tuviera ese papel protagónico que tuvo durante toda la temporada para que su equipo pudiera aspirar. Pero no solamente él, Miles Turner estuvo muy bien. Miles Turner siempre ha estado bien, por lo menos en esta serie contra Nueva York. O sea, Halliburton se había desaparecido. Halliburton es el que parecía como que en algunos momentos tenía miedo, como que le ponía la mano al balón y la pasaba inmediatamente. Pero tú sabes que esto es una ruta de doble vía. Tú estás hablando muy bien de Indiana, perfecto, pero le faltaron cosas a Nueva York. Ahí se desaparecieron gente ayer. Ahora voy a Nueva York. Por eso decía. Indiana llegó a sacar 23 puntos de ventaja. Por eso decía que me pareció algo similar al partido anterior que se fue también a un séptimo partido donde el equipo de... La serie anterior. La serie anterior donde Minnesota le ganó a Denver, donde le salía todo bien al que estaba entre la espada y la pared y todo mal al equipo que andaba buscando su pase, que en este caso sería Nueva York, donde jugadores que habían tenido papeles protagónicos en partidos anteriores, en este partido como que mermaron y Nueva York que tiene todos los golpes con relación a las lesiones. Ahora Josh Hart se suma a ese golpe que tiene el equipo de Nueva York, que parece que los planetas se alinean. Por eso decía. porque parece que hay algo que no quiere que Nueva York cruce. Pero Jalen Bronson es el que ha estado forzando al destino y es el que ha estado empujando a este equipo de Nueva York, aunque la noche de ayer no pudo hacerlo contra un equipo de Indiana Pacers que estaba inspirado. Señores. ¿Tú sabes quién puede hablarnos mucho de ese juego? ¿Quién? 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 ¿Qué privilegio tenerlo en este programa? Y saludando también a Víctor Gómez, perdón, Víctor Pérez Girón que está con nosotros también, Víctor. Dime de Tyson Fury. ¿Se va a enfrentar a un enano, Víctor? Ese enano le lleva como dos pulgadas y media a usted. ¿A mí? A usted, sí. Entonces Tyson Fury me de siete pies. ¿Usted mide como seis pies una pulgada? No, cuando yo era joven tenía seis dos. Ya voy como por seis uno y medio. Bueno, saludito a todo el mundo, saludos a quienes nos escuchan. Un saludo a Héctor. Don Héctor J. Cruz que está por aquí. Que acaba de entrar. Sí, y así es. Ese enano se llama Alexander Yusik, ucraniano. Es el campeón de todo. Campeón de todo, menos de la WVC, que es el título que tiene Tyson Fury. Consejo Mundial de Boxeo. Del Consejo Mundial de Boxeo. Y la pelea de hoy, la pelea de hoy, esa pelea que se espera que las estrellas entren al renco a las seis de la tarde hora dominicana, es la pelea más importante del boxeo en los últimos veinticinco años. ¿Más que Canelo? La pelea más importante. Pero Carlos Nina Gómez nada más habla de Canelo, ¿qué hacemos? Estoy hablando de importancia, no estoy diciendo la pelea más grande, o la pelea... ¿Y por qué es la más importante? Más mercadeada. Más mercadeada. ¿Y por qué? ¿Por qué es la más importante? Porque es una pelea de... Es la pelea de pesos pesados. En boxeo, históricamente, la división de pesos pesados... Es el boxeo. Es el boxeo. Sí, sí, correcto. Es la división más importante. Estamos de acuerdo. Hasta que llegó Sugar Ray Leonard, mano de piedra. Exacto, hasta que llegaron eso, pero siempre fue Mohamed Ali, fue Frazier, fueron todos los grandes. Mike Tyson. Mike Tyson, que aunque medía cinco pies a once pulgadas, también era uno de los grandes. 300 libras siempre, de músculo. Y estaba siempre en pesos pesados. Entonces, digo que es la pelea más importante de los últimos 25 años, porque es la primera vez que vamos a ver un campeón unificado de pesos pesados en los últimos 25 años, porque la última vez que pasó fue en el 99, cuando Lennox Lewis le ganó a Evander Holyfield. Sí. En el 1999, desde ese momento... Yo estaba pequeñito. No tenemos... Bueno, no tanto. Desde ese momento no tenemos una persona que tenga todos los títulos, claro. Pero los Vitali Klitschko, o Vladimir Klitschko, su klitschko favorito. Los rusos. Ucranianos también. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Sí, que me dijeron que Ucrania está amenazada porque hay un hijo de Putin en eso. Escuché yo, no entendí eso. Ellos pudieron perfectamente, uno de los dos, haber sido campeón unificado, pero como eran hermanos y estaban peleando, al mismo tiempo ellos decidieron no subirse al ring a pelear. O sea, entre ellos dos. Entre ellos mismos para decidir un campeón único. Y como en boxeo no es como lucha libre, te ponen dos para dos, tres para tres. Ellos no pudieron pelear en pareja tampoco. Así es, eso no. Peleaban a veces en la misma cartelera, pero en fin. El punto es que como no hemos visto un campeón unificado en los últimos 25 años, por eso la importancia de esta pelea que se está vendiendo como el ring of fire, el cuadrilátero de fuego. Pero ¿y cuánto es que mide este señor, el ucraniano? Ah, no. Alexander Yusik mide como seis pies, tres pulgadas, seis pies, cuatro pulgadas. Digamos que me lleva dos pulgadas y como 400 libras de músculos. ¿Y cuánto mide Fury? Entonces, Fury es en los papeles, sale como que mide seis pies, nueve pulgadas, pero en realidad son como seis, siete. ¡Seis, siete! ¿Y Héctor J. Cruz cuánto mide? ¡Héctor J. Cruz! Mi querido hermano, ¿cómo estás? Tú sabes que yo mido 5.11, pero no se me nota. Cuéntame. No entré porque aquí siempre hay seis. Sí, sí, sí. Y tres, hoy nada más, vamos a ir a reforzar. Te puedes quedar aquí, el programa completo. Sí, están votando. Los mandamos a todos para el interior a donde les toca votar. A propósito de... Sí. A propósito de boxeo. Ajá. Floyd Mayweather, Canelo Álvarez y Oscar de la Hoya, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. Que han sido los protagonistas de las grandes peleas en los últimos 20 años. Correcto. A principios de siglo, qué sé yo. Entonces yo quiero saber en qué país vivía el señor aquí en esos tiempos. Ay, que él dice que la pelea de esta noche, ¿verdad? Es la más importante, en 25 años. Entonces, ¿dónde usted vivía? Por el peso, por el peso completo, le dice. ¿Dónde usted vivía? Sí, pero vuelvo y explico. Estoy hablando simplemente de la importancia de la pelea. El boxeo como deporte necesita que esta pelea salga bien. Esta pelea, aquí no puede haber controversia, aquí no puede haber... Para aceptar lo corto, de esa pelea de esta noche, de Tyson y cosas, que es un show para buscar dinero para Tyson, que tiene malas condiciones, la gente no se ha enterado todavía. Solamente ustedes, los seguidores se cambian de bolsillos. No, pero perdón, perdón. Tyson, Tyson pelea hoy también. Tyson Fury. Contra, ah, Tyson Fury. Sí, porque hay una pelea de Chris Poe. ¿Cuándo es la pelea de Tyson? Hay Tyson en junio. Hay una pelea de Chris Poe y Mike Tyson. Hay un saludo de dinero. Mira, dice, el que más sabe de bolsillo aquí, el que más sabe de bolsillo. Carlos Nina Gómez. No, el segundo mejor, el que más sabe de bolsillo, que es Antonio Tavares. Dijo ayer, rompe, rompe. Que Tyson Fury pierde fácil esta noche, porque ya no está en boxeo. Porque es una decadencia vertiginosa. Mira, yo creo que tiene algo de sentido. Es así, es así. Víctor, dime tú. Tyson Fury se vio muy mal en su pelea pasada, porque fue derribado por un Francis Ngannou que estaba debutando en boxeo. Francis Ngannou era el campeón de peso pesado en artes marciales mixtas, y le dio muy buena pelea a Tyson Fury para sorpresa de todo el mundo. De que pierda fácil, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, el favorito de Antonio es... Ajá. Uzzik, es Alexander Uzzik. El nombre es raro. Sí. Alexander, sí. Pero vamos a decirle Alexander. Se escribe diferente, pero se pronuncia más o menos igual. El asunto es que Tyson Fury le lleva como 4 o 5 pulgadas de tamaño, y le va a llevar ahora en la tarde o noche de la pelea, le va a llevar algunas 35 libras. Eso es muy difícil, fajarse con una persona que te lleva tanto tamaño y te lleva tanto peso. Y el asunto con Tyson Fury es que él sabe pelear como un hombre grande, como un hombre que tiene ventaja física sobre el otro, porque es lo que ha hecho básicamente por gran parte de su carrera. Siempre le lleva tamaño y siempre le lleva peso. Por lo general, Antonio Tavares pega en sus pronuncias. Ay, yo no le estoy dando seguimiento a las predicciones. Antonio no. Porque hay un... Fran Camilo, el señor Rame Gómez Pepín tenía un chiste con Carlolina Gómez. Ay. Espérate que seas amigo mío. ¿Cuál de los dos? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Cuál de los dos? Los dos. No es. Gómez Pepín se murió. Sí, sí, sí. No, el papá de un... Pero Carlolina Gómez... Gómez Pepín decía que siempre él... Él era seguidor del boxeo y siempre se ganaba un dinerito. Estaba apostando en contra del pronóstico de Nina Gómez. Ay, sí. Rame tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él mucho tiempo porque es el padre de César Gómez Navarro, quien fue mi socio en Mister Deportes cuando iniciamos el programa y mi compañero desde el tiempo que Cornelia Margarita hacía un programa en Reintel y nosotros éramos parte del equipo técnico. César Gómez Navarro, gracias a Dios, anda por ahí. Cornelia Margarita, su esposa. Exacto, de los juegos del D-6. Pero Héctor, déjame aprovecharte. Déjame aprovecharte. Ayer pasó algo extraño. Al menos yo no lo había visto. Después de las nuevas reglas, la posición Boudreau tiene una nueva regla y ayer apelaron una jugada con la posición Boudreau y ganaron la apelación. ¿Cuáles son las cosas extrañas aquí? Primero, la posición Boudreau es o las posiciones creativas están prohibidas. Hablando de béisbol. Estamos hablando de béisbol, por eso quiero aprovecharte. Que es tu expertise, ¿verdad? El equipo de Cleveland tiene hombre en primera. Viene a batear José Ramírez. Saca rodado por el centro Carlos Correa de Minnesota. Toma la pelota, tira primera, out en primera y el corredor de primera avanzó a segunda. Cleveland reclama. Había una posición ilegal. Revisan el video y ven que antes del batazo, Carlos Correa, que es Sure Stop, está justo detrás de la segunda base. Devuelven la jugada. Después que la revisan. Mi primer impacto aquí fue ver que revisaban una jugada por posición ilegal. O sea, revisión de video por posición ilegal. ¿Conclusión? Revisan la jugada. Devolvieron la jugada. Volvieron. O sea, la anularon. La anularon. Y a José Ramírez lo mandaron al home play de otra vez. En vez de un conteo de una y dos, le pusieron dos y dos. O sea, le regalaron una bola en su conteo y lo dejaron seguir bateando con el hombre en primera de regreso. Al final él se ponchó ahí. Sí, aunque él después dio un honrón para ganar. ¿Cuál es tu pregunta? No, no. El planteamiento para ti. Para ti. ¿Qué te parecen estas nuevas reglas? Y que puedan revisarse jugadas sobre la base del infil. La regla dice que al lado de la almohadilla, a los dos lados, tiene que haber dos infilters defendiendo con los pies en la tierra. O sea, no pueden estar en la grama. Dos y dos. Lo que pasa es que esas reglas se han creado para generar ofensiva porque se estaba corriendo el hecho de que la ofensiva se estaba desapareciendo. Están preparando los pitches para tirar con más velocidad, hacerse la más difícil bateador. Y entonces ahí a todos los bateadores surdos, por ejemplo, le están tumbando 40 puntos en los promedios de bateo. ¿Verdad? Si Big Papi, por ejemplo, lo bateaba a 307, pudo haberlo bajado a 260 con todos los hits que les robaban, con cuatro gente del lado derecho, del infil. Correcto. Le mandaban un tercero base que se ponía allá para refil. En el refil pequeño. Correcto. Entonces dieron, vamos a acabar con este relajo. ¿Verdad? Y por eso fue la creación. Pero te gusta eso, te gusta. Eso que pasó ayer para mí fue impactante. Al final quedó ponchado. O sea, el au se quedó. No cambió el juego porque quedó ponchado. Sí cambió el hecho de que el corredor siguió en primera después del ponche. No en segunda. Al final ganó Cleveland. Pero a mí me impactó ver que pidieron revisión. Dicen, no, no, formación ilegal. Y me mandaron al centro de Nueva York. Y se ven las imágenes que están revisando la jugada, viendo si realmente Carlos Correa tenía los dos pies detrás de la almohadilla y no que estaba al lado izquierdo, que es que le toca. Tú me preguntas si me gusta. Correcto. No es cuestión de gusto. Hay que ver las cosas. O sea, cuando se toma esa medida en el deporte o en cualquier actividad, hay que ver el propósito y qué resultados busca. Yo creo que los resultados son correctos porque están facilitando, ¿verdad? Ante el crecimiento del picheo, que ha crecido demasiado, ¿verdad? Están buscando favorecer un poquito a los bateadores, a los pobres bateadores, que como se fajan con esos picheos de 100 millas de ahora. ¿Y el favorecer a los bateadores no va en detrimento de los lanzadores? ¿Quieren mover un poquito del juego, de las carreras? Mira, el líder de la cruz lleva 30, va a ser robado. Yo entiendo que todo esto viene, había una máxima antes de todas estas reglas y es que el béisbol se estaba volviendo aburrido, porque a veces tú te pasabas muchísimo viendo ahí ponches, sin carreras, sin nadie en base, y lo que movía a las personas eran los palos, la corredera. Entonces, estas reglas, lo que están haciendo, se está haciendo ya en todos los deportes profesionales, porque la NBA empezó a implementar reglas también en favor de la ofensiva, porque eso es lo que quiere ver la gente. Sin embargo... Para vender. Sin embargo, en esa situación que yo narré de lo que pasó ayer en ese juego de Cleveland y Minnesota, no pasó nada porque al final fue ahora el juego. Está bien. Pero sucede, perdón, sucede algo así en un juego determinante de playoff y la apelación cambia el destino del juego y yo les aseguro a ustedes que los peloteros no van a estar conformes. Te voy a decir algo. De hecho, no le gustó. Tony Clark nos dijo a nosotros aquí mismo, cuando presentaron la oficina de Major League Baseball Players Association, aquí, que está ahí en la Zara Sota, él dijo, nosotros como sindicato de peloteros no estamos de acuerdo con las reglas, pero no podemos hacer nada. LeBron James no estaba de acuerdo con el play-in, pero es de los que más se ha beneficiado de ellos. Es decir, el asunto no está en que, ah, yo no estoy de acuerdo cuando está en detrimento mío ahora, pero cuando me favorece a mí y el que tiene la oportunidad de dar el hit en el momento importante porque se cambió una jugada por la revisión y por las nuevas reglas, entonces yo voy a estar contentísimo porque ahí me favoreció a mí. Yo entiendo, claro... Como todo en la vida, ¿verdad? Como todo en la vida. Si va en contra mía, si el palo me lo dan a mí, entonces yo estoy en contra porque eso no debe de ser. Pero hay reglas que favorecen el tiempo, la celeridad del juego, pero también desvaloriza otros aspectos del juego como el asunto de los robos de base. Correcto. O sea, ya el pitcher sabe que tiene que estar enfocado hacia el home, porque si no le van a cantar una bola y se pasa a los 15 segundos. Correcto. Nada más tiene dos virajes a la primera base. Correcto. Ya. Y las bases son más grandes, además. Ah, no, pero el asunto es que como el robo de base ahora lo han facilitado, ha habido un incremento de robo de base muy notorio. Te está llamando un ampaller ahí a ti. Eso desvaloriza, eso desvaloriza el juego de béisbol, pero el juego le han puesto una alta cuota de distorsión, porque eso de que terminó un juego, yo he visto terminó un juego ponchando un bateador o dando una base por bola porque se pasó del tiempo. Correcto. Eso no es béisbol. Exactamente. Eso no es béisbol. Es lo que dicen los del sindicato de peloteros. No, eso no es béisbol. Pero yo quiero abrir los teléfonos para que hablemos de eso. Mientras tanto, dame un bumper corto, Alexis. Vamos a abrir los teléfonos para que hablemos de esto y que la gente pregunte qué otra cosa quiere saber en este programa especial previo a las elecciones. Sí, tengo que irme. Yo voy a grabar ahora porque para el asunto de las elecciones. No te vayas. He grabado mi programa. Tengo que irme. Quería decir algo de un tema muy caliente esta semana que estuvo y es que habló Hal Stembrainer, el hijo de Stembrainer, de Juan Soto. Sí, de una posible extensión. Bueno, quería decirle que hay algo muy importante, que yo no creo en nada de eso. Ay. ¿Por qué? Porque usted me preguntará, bueno, por una razón muy simple, ¿quién es la figura de los yanquis? En este momento, no, perdón, Aaron George. Aaron George es la figura y capitán de la equidad. Desde hace siete años. Correcto. Correcto. ¿Cuánto es su salario? ¿Cuánto es su contrato? Trescientos y tanto. Sesenta. Le renovaron. Trescientos y sesenta. Sesenta, exactamente. Le renovaron hace poco. Entonces, si le pagan como aspira Juan Soto, como aspira el agente de Juan Soto, por encima de seiscientos millones, porque ya el contrato de Chojeo Tani dañó el béisbol. Eso lo dañó totalmente. Si se meten para allá, ¿qué van a hacer con el contrato de Aaron George? No, y ya tienen el compromiso con Gareth Cole también. Y el compromiso de Giancarlo Stanton que aunque le queda poco. Y mira, anoche definieron estos dos, George y Stanton en el juego. Sí, pero estamos hablando de dinero y de figura. Correcto. Fíjense que ahora, la figura principal de los Yankees el primer mes es Juan Soto. Pero, ¿qué ha pasado en mayo? En mayo, en tres semanas, Juan Soto tiene un jorrón. Ya le pasaron a él Aaron George en jorrón y con once y Giancarlo Stanton con diez. Que la sacó ayer otra vez. Sí. Correcto. Entonces, esa cuestión del dinero, del contrato de Juan Soto, eso hay que verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Aaron George. O sea, ¿tú estás de acuerdo con Michel Twenny que dice que Soto está sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? Sí. No creo, no. Los valores los pone el mercado. Y el mercado ahora está bien alto. Y entonces, si dañaron el mercado con la cuestión de Otani. Nueve años, 360 millones, hasta el 2031 este hombre cobra 40 millones anuales. Un placer. Gracias, Héctor J. Cruz. Un pequeño esfuerzo. Gracias, señores. No se pierda mañana la hora del deporte, la semana deportiva. Le ponemos todos los nombres a las 11 de la mañana en CDN Deporte. Él se molesta cuando uno dice. Realmente es la hora del deporte, el programa que pasó de diario a semanal, de 11 a 1 en CDN Deporte. Ahora sí, dame un bumper corto y vamos a tomar las llamadas. La gente está llamando. Mister Deportes, con Frank Camilo. 809-683-8791-809-207777. Y buenas. Desde el interior sin cargos. Buenas, Mister Deportes, tica. Buen día. Quiero señalar dos cositas rápido. Adelante. Primero. Tómate tu tiempo. Primero. Tómate tu tiempo. Pero no hay que andar rápido. Hoy estamos relax. Ok. Primero. Estos playoffs solamente le convienen a un solo equipo. Que si no gana este año, está feo. Que es Boston City. Todo el mundo está jugando y ellos descansando. Si este no es el año de Boston, ¿cuál va a ser? Ellos vuelven a jugar. Perdón que te interrumpa. Ellos vuelven a jugar el martes cuando empieza. Independientemente de que hubiese juego 7 o no. Cuando empieza la serie final del Este es el martes día 21. Sí, pero ¿cuántos días ellos tienen sin jugar? Tienen dos días ya sin jugar. Estamos completamente de acuerdo. Estoy simplemente corroborando con tu dato. Y el otro. Continúa. Y por ejemplo, eso de la base robada, base mancha, yo creo que afecta un poco los robos. Porque el caso de él y de la Cruz, que tiene 30 bases robadas, yo le estaba diciendo a una persona que no lo mismo robase ahora 30 que cuando se las robó Ricky Henderson, porque las reglas eran diferentes. En ese tiempo era todo más difícil para uno robarse una base. O sea, había que tener mucha más habilidad. Eso es lo que yo pienso. No sé qué piensan ustedes. Sí, es correcto. Y de Juan Soto, él se va a ganar su dinero. Hay gente que está criticando un poco porque está un poquito de baja o tiene un pequeño eslon, pero él es humano. Bueno, todos se van a eslonar en un tiempo. ¿Cuánto vale para ti Soto en el mercado? ¿Cuánto vale? Bueno, yo pienso, no 600, 500 y pico, porque Soto al final yo pienso que él va a ser un vendedor designado. Es lo que dice Héctor. Gracias, hermano. Es lo que dice Héctor J. Cruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás contratos si le ponemos una cantidad así? Mira, los Yankees tienen esa cartera profunda para eso. Yo lo que no sé es cuánto le van a dar al final. El valor anual de Soto va a ser de más de 50 millones de dólares al año. Te lo digo. Yo voy a decir de más de 40, pero está bien. De más de 40, pero está bien. De más de 40, pero está bien. ¡Ey! Baje su radio, por favor. Eso es un dembow. ¡Mister Reportes, buenas! ¡Halo! Adelante, buenos días. Buenos días. Le habla Cirilo Cabrera desde Santiago de los Caballeros. Gracias, Cirilo. Cuéntame. Hermano, primero yo quisiera saber el resultado del juego de los Yankees anoche. Los Yankees ganaron, como yo decía, apoyados en el bate de Stanton y también Aaron George. Stanton pegó doble y honrón y ellos le ganaron 4 por 2 a Chicago White Sox, a los medias blancas. Perfecto. Entonces, respondiéndote, Frank Camilo, cuando dijiste, le hiciste la pregunta al oyente anterior, si pensaba que Juan Soto estaba... Sobrevalorado. Sobrevaluado. Sí, le preguntamos eso a Héctor. Juan Soto está sobrevaluado. Yo pienso lo mismo que Michel Twenny. Ya. Juan Soto, ahora mismo, el valor de Juan Soto es un contrato similar al de Fernando Tatis. No más de ahí. Perfecto. Pues, gracias, hermano. Opinión, 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 primero, porque para lograr un contrato de más de 400 millones, como el que le ofrecieron en Washington, él debe demostrar que es un honronero natural. Y ya se le pasaron, ya se le pasaron los dos caballos de los Yankees, ya se le pasaron. Entonces, Juan Soto, aunque es un hombre muy productivo, bateando, toma demasiada base por bola. Y eso, aunque ayuda al equipo, no lo beneficia a él para ser un jugador más valioso. Perfecto. Opino yo. Muchísimas gracias, hermano. Juan Soto está sobrevaluado. Tiene que producir más con el bate. Su opinión es valedera. Muchas gracias. Mister Reportes, buenas. Adelante, Reyei. ¿Cómo estás? Solo quiero preguntarte que solamente analizaron la pelea de hoy, pero la de mañana no la analizaron. ¿Cuál es la de mañana? Donde yo me voy a enfrentar por cuarta vez a mi contendente más cercano, el señor y el señor. Déjalo así. No me digas quién va a ganar porque está prohibida la campaña ahora mismo. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Hermano, estamos bien, gracias a Dios. Yo siempre no en la calle, como dice Perla. O sea, como tiene que ser. Perla no vino porque va a votar en San Cristóbal mañana. Le di mi análisis que tiene que darlo ahí para que vea que no fue cosa. Yo le dije el otro sábado, yo llamé, pero le escribí a ella porque las líneas estaban congestionadas. Y yo le dije, Perla, el juego que Minnesota debió ganar fue el 3 para poner a Denver contra la pared. No lo hicieron. Denver en 7. Oye, voy como un tirotón más positivo que el Kobe. Mister Deportes, buenas. Oh, buenas, Mister Deportes. Adelante. Me sonó el teléfono y entró de una vez. Bueno, pues aquí está mi hermano, a tu orden. Le estoy llamando a Negro Peguero para felicitar al señor Camilo por esa majestuosa intervención que tuvo en las entrevistas con los candidatos de Honduras. Adiós y a la gloria, hermano. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Llamo para eso nada más, mira. Eso está bien porque... Y tienes razón. Mister Deportes, buenos días. Buenos días. Sí. Está lloviendo por allá. No, en el trabajo que estoy. Escúcheme que se... Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es mejor pelotero o mejor bateador y más figura entre yo y Juan Soto? ¿Y cuánto ganaron yo? Y por ahí yo creo que está el contrato de Juan Soto si vale más que Aaron Joe por año o menos. No te vayas, no te vayas. Mira, Aaron Josh tiene un contrato de nueve años, 360 millones que le reporta. 40 millones año por año desde el 2023. Sí, eso yo lo sé. Lo que pasa es que no veo cómo Juan Soto puede superar a Aaron Joe en dinero. En años lo puede superar el contrato, pero no en dinero porque Aaron Joe es más figura y mejor bateador que a Juan Soto. Bueno, ya estamos de acuerdo. Perfecto. O sea, estoy de acuerdo con tu planteamiento, con lo que dices. Que hay que tomarlo como parámetro, que es lo que decía Héctor J. Cruz. Mister Deportes, diga. Hey, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Frank Camilo? Aquí estamos a tu orden, hermano. Cuéntame. Se acabó un pimentel de los alcarrices. Llamé para felicitarlo igualmente al señor por la entrevista que usted hizo a los candidatos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. La gloria es de Dios. Yo siempre veo un programa que usted tiene en el telesistema, Canal 11, me parece. No, no, no. Yo no he trabajado en telesistema hace muchos años. Yo estoy en CDN, CDN Deportes. Son los canales... No, no, en el 37, perdón. Correcto. El 37, despierta con CDN, es de 7 a 9 de la mañana y estamos con los deportes. Sí, me saluda Perla, donde quiera que esté. Ay, sí señor, el saludo le llega. Perlamos. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, tenemos que irnos a una pausa, así que tomamos una llamadita más antes de la pausa. Y esta es la llamada. Baje su radio, por favor. Buen día, Frank Camilo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Don Frank, para que... Tengo un disparate en la cabeza, que ustedes me ayuden. ¡Ay! ¿Quiénes se merecen que digan don? Don Felipe, ¿verdad? Don Felipe. Don Felipe Rojasaló. Sigue. El primer pelotero de... De Montecritte, ¿cómo fue el que subió? Don Osvaldo Virgil. Don Osvaldo Virgil. Don Julián Javier, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Don Chilote Llena. Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Como que más luce que uno diga a ti que es Don Davío Estí. Ok. Ah, bueno, Don Pedro Martínez como que pega. Eh... Porque usted me haga un análisis de esos días, jugadores. Pero usted me haga un análisis por ahí, por ahí, por ahí, disparate, mío. Pero espérate, espérate. ¿Por qué a Davío Estí no le podemos decir don? ¿Por Leda? La vio a ti como... No, pero nada, como que es muy simpaticón y como que no se merece como ese...